En general, se acepta que existen emociones positivas, negativas y ambiguas, en función de que nos proporcionen bienestar, malestar o una mezcla de ambos. Es una de las formas que tenemos de clasificarlas, pero eso no implica que sean buenas o malas. De hecho, el miedo se considera una emoción negativa, pero tiene una función muy positiva porque nos ayuda a detectar el peligro y a protegernos. Las emociones positivas son las que experimentamos, por ejemplo, cuando logramos nuestros objetivos. Incluyen emociones como la alegría, el amor o la felicidad. Las emociones negativas se experimentan como respuesta a alguna forma de amenaza o de pérdida. Incluyen emociones como la tristeza, los celos o la ira. Las emociones ambiguas varían según la situación o mezclan elementos positivos o negativos. Incluyen la sorpresa, la compasión o la esperanza. Para un buen aprendizaje emocional es necesario vivir tanto las emociones negativas como las positivas. Todas las emociones cumplen funciones. Debemos conocer y respetar nuestras emociones y las de los demás para poder relacionarnos bien y para tener una buena autoestima.